Soy Felipe Cervera Hernández, un yucateco orgulloso de mi tierra. Mis padres, Víctor Cervera Pacheco y Amir Hernández Guerra, me formaron con su ejemplo de trabajo y el cumplimiento de sus compromisos. Mi esposa Carla y yo tenemos en nuestros hijos, Carla y Felipe, la mayor motivación para trabajar por un Yucatán mejor. Al igual que mi padre, me siento orgulloso de ser hombre de campo. Por eso gran parte de mi carrera la he enfocado en conseguir su crecimiento. Además de consejero político estatal y nacional, también he sido secretario general del PRI en Yucatán. Fui diputado local por el Distrito 14 y dirigente estatal de la CNC. Me desempeñé como diputado federal del segundo distrito, lo que me permitió ser además presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Un reto importante en mi vida fue el encabezar los últimos dos años la Secretaría de Desarrollo Rural, donde reinventamos la manera de trabajar para ser más eficientes, modernos y atraer más inversiones. Sentamos bases para llegar a convertir el campo yucateco en un generador de riqueza para todos. Hoy, soy candidato a diputado federal por el quinto distrito. Deseo que mantengamos la paz y la unidad entre las familias yucatecas. Quiero que tengamos confianza en nosotros mismos y en el futuro de nuestro Estado. Quiero que me permitas trabajar para que juntos impulsemos la grandeza de Yucatán. Con sensibilidad y orden, por Yucatán, vota PRI.